Oh, ok, oh, el rata mantis en el freestyle, ok, yo, oh, ok, punta a salvo, ey, punta a salvo Frota si yo cepillo el micro, cada vez que canto tu estructura la desarmo Es verdad que en estos improviso, de verdad en el momento, a diferencia tuya no la guardo La lanzo en el momento oportuno, cada vez que yo te canto no soy el número uno Y el tune, y el dream, y el fall, oh, de verdad que soy el cabronazo que destruyo tu flow Y construyo la estructura mejor que tú la has visto, welcome to the rap, de seguro soy escaso Un sonido puro de seguro a latigazo, voy a hacer que se caiga a pedazos, lo limpo Ha vuelto, el sonido más que crudo, voy a hacer que se ponga de fiesta calcuro Me graba la Sony, yo sí soy el sólido, y puesto rap de Bobby, baja para el cúmico Oh, yo voy a darte toda la escena, welcome to the rap, este sonido que ella quema De verdad que simplemente claro te condena, welcome to the rap, este sonido de mi tierra chilena Oh, no necesito su propia, ey, porque soy el cabronazo que quiebra, ey, ey Yo voy a darte más duro, más rudo, más crudo como Frankie Stay, ey La señora pasa, claro me defina, welcome to the rap, sonido de pupila Welcome to the rap, un sonido oportuno, yo ego lo destruyo a vaso de Godzilla Estoy en el Catrina, ni te lo imaginas, welcome to the rap, el sonido de pupila Si quieres más, funk que yo, imagina, voy a hacer que se te ponga la piel de gallina Oh, la cámara me vigila y observa, ya tapas que canto un sonido que entretenga Puede que el sonido, claro que ella sobrepasa, oh, mi sonido que se venganza, oh De verdad que no me canso, las palabras lanzo, el ave fénico está al canso Me da igual tú lo que digas, te desplazo, ya estoy harto de tu funk, payaso Oh, yeah, los de bioproducciones, oh, este año es mío, papi Yeah